2016. Como saben, el pasado viernes, en el Pleno de la Diputación, se aprobó una modificación de crédito por importe de 4,6 millones de euros, pues 4,4 millones de euros van destinados a este plan de obras municipales y deben ser obras financieramente sostenibles. En principio estamos hablando de obras que se hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es decir, aquellos ayuntamientos que hayan realizado obras con cargo a su presupuesto podrán, no obstante, justificarlas con cargo a este plan extraordinario de obras municipales. Tienen que ser obras financieramente sostenibles. Eso significa que tienen que tener una vida útil superior a los cinco años. Por tanto, no se podrá, con este plan de obras, a diferencia del ordinario, del que sacamos en el mes de febrero, no se podrá adquirir ni mobiliario, ni enseres, ni vehículos. Como les digo, contamos con un presupuesto de 4,4 millones de euros para realización de obras en tres ámbitos concretos. Para inversiones en vías públicas, disponemos de 2,077,000 euros. Para inversiones en saneamiento, abastecimiento y distribución de agua, 1,079,000 euros. Y para inversiones en reparación y rehabilitación de infraestructuras en inmuebles que sean propiedad de los ayuntamientos y que estén afectadas al servicio público, que disponemos 1,242,000 euros, lo que suma en total 4,400,000 euros. Una ventaja que tiene este plan es que se adelanta, si así lo desean los ayuntamientos, el 50% de la subvención. El 50% de la cuantía se les adelanta de manera inmediata, una vez aprobada la solicitud, y, por tanto, eso genera que tengan los ayuntamientos liquidez para abordar estas actuaciones sin que tengan que tirar de su propia tesorería. Esto viene muy bien a los ayuntamientos, porque si normalmente siempre tienen dificultades, se pueden imaginar que a final de año todavía más. Y en la distribución de estos 4,4 millones de euros, lo hacemos de manera absolutamente objetiva, sin tener en cuenta en ningún caso el color político de los ayuntamientos, sino exclusivamente con criterios objetivos de población, especialmente primando a aquellas localidades más pequeñas, aquellos municipios más pequeños. De manera que el ayuntamiento que más recibe es, en este caso, el de Ciudad Real, que contará con 243.898 euros, lo que significan 3,25 euros por habitantes. Mientras que el ayuntamiento que menos recibirá será Villor del Pozo, que recibirá 12.168.168 euros en su conjunto, pero lo que supone 122,9 euros por habitante. Lo cual pone en evidencia que, claro, Ciudad Real recibe más porque tiene más población, pero recibe 3,25 euros por habitante, mientras que Villar del Pozo recibe 122,9 euros por habitante. Y, de nuevo, en este plan extraordinario de obras se prima a aquellos ayuntamientos que tienen aldeas, que tienen pedanías, que tienen anejos. Porque sabemos que en estos núcleos de población, con pocos habitantes, pues es más difícil que los ayuntamientos principales inviertan, actúen. Y, claro, si en algún sentido tiene la existencia de las diputaciones, es, sin duda, atender a los pueblos más pequeños y, dentro de los pueblos más pequeños, a los núcleos de población con menos habitantes. Estos son las aldeas y los anejos. Y la discriminación positiva en favor de estos ayuntamientos que tienen aldeas es tal que, por ejemplo, el ayuntamiento de Malagón, con 8.200 habitantes, recibe 74.000 euros. Y el ayuntamiento de Manzanares, con 18.642 habitantes, es decir, con 10.000 habitantes más, recibe tan solo 1.000 euros más que el ayuntamiento de Malagón. Lo mismo ocurre con Almodóvar, que saben que es uno de los municipios de mayor extensión en kilómetros cuadrados de España y con un buen número de aldeas, pues con 6.400 habitantes recibe 83.126 euros. Mientras que Daimiel, con 18.500 habitantes, es decir, 12.000 habitantes más, recibe 75.000 euros, es decir, 8.000 euros menos que Almodóvar. Porque estamos primando a los pueblos que tienen aldeas, que tienen anejos, que tienen núcleo de población diseminado, dispersos, que tienen poca población. Y aunque en la convocatoria no obligamos a que tengan que invertir necesariamente en esas aldeas, en esos anejos, en esos núcleos de población, lo que sí vamos a pedir a los alcaldes y a los equipos de gobierno, es que en este sentido sean generosos y, en todo caso, inteligentes, como para saber que un plan de obras especial, extraordinario como este, tiene que repercutir también en las aldeas y en los anejos. Este plan de obras, la subvención que reciben los ayuntamientos, es compatible con cualquier otra subvención que pueda disponer el ayuntamiento, de cualquier otra administración pública, para actuar sobre una misma obra. De manera que lo que va a permitir es que pueda continuarse y puedan incluso finalizarse proyectos que ya se han iniciado, que ya se han puesto en marcha, con otras ayudas y con otras subvenciones. Los ayuntamientos pueden solicitar, por supuesto, de manera electrónica, como saben, estas subvenciones y solo de manera electrónica hasta el 17 de octubre del 2016. La justificación del 50% adelantado, si es que así lo solicitan, tendrá que ser previa al 23 de diciembre y del resto, de la cuantía hasta la totalidad, pues hasta el 30 de junio del 2017. Por tanto, tienen margen suficiente los ayuntamientos para ejecutar las obras y para justificarlas ante la Diputación. De lo que estamos hablando es, en definitiva, de la mayor inversión en obra pública que en los últimos años, y me atrevo a decir que en la historia reciente de la provincia se ha producido. Estamos hablando que, cuando finalice 2016, los ayuntamientos de la provincia habrán dispuesto de 15,2 millones de euros. Recapitulando, hablamos de 8,8 millones que convocamos del Plan Ordinario de Obras en febrero, 4,4 millones de euros de obras en el Plan Extraordinario de ahora de septiembre y dos millones de euros más que hemos venido convocando a través de nominativas también dirigidas a obras de municipios de la provincia. Por tanto, los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real para 2016 van a contar con 15,2 millones de euros para hacer obras, para hacer actuaciones, para, en definitiva, darle una vuelta grande a nuestros municipios, para atender necesidades en materia de arreglo de calles, de acerados, de eliminación de barreras arquitectónicas. También para instalaciones y actuaciones en materia hidráulica, que luego, cuando llega el verano ya sabemos los problemas que existen y, sin duda, para atender actuaciones de rehabilitación o de reforma en instalaciones municipales que están al servicio de los ciudadanos. Esto es lo que justifica la existencia de la Diputación. El que, con muy poco, con un presupuesto de 107 millones de euros, que es mucho, sinceramente, pero muy poco si lo comparamos con el presupuesto de la comunidad autónoma y, sin duda, muy poquísimo si lo comparamos con el presupuesto del Gobierno de España, pues, con 107 millones de euros hacemos, sinceramente, creo que lo puedo decir, hacemos mucho. Hacemos mucho con el presupuesto de la Diputación. Tengan en cuenta que este año, como les digo, llevamos ya 15,2 millones de euros para obras. Llevamos prácticamente 11 millones de euros para plan de empleo. Llevamos 3 millones de euros dirigidos también a los ayuntamientos para atender necesidades y actuaciones de emergencia para aquellas familias que, peor, lo están pasando. Hemos sacado también 4,6 millones de euros para gastos de funcionamiento de los ayuntamientos hasta 10.000 habitantes. En definitiva, estamos permanentemente inyectando dinero para que los ayuntamientos, con independencia de su color político, puedan atender las necesidades de sus vecinos. Nuestra obsesión, nuestro objetivo y nuestro compromiso es que los habitantes de los municipios de la provincia de Ciudad Real, especialmente de los más pequeños, puedan tener los mismos servicios, las mismas prestaciones y el mismo bienestar que aquellos ciudadanos y ciudadanas que viven en las grandes urbes, que viven en las grandes ciudades de nuestro país. Esto es, con lo que digo, lo que justifica la existencia de las diputaciones y, en este camino, vamos a seguir durante toda la legislatura. Quiero agradecer al vicepresidente, a Manuel López Alcorocho, que es el responsable de poner en marcha este plan, la dirigencia con la que lo ha hecho. Sinceramente, prácticamente en una semana estaba montado el plan y puesto a disposición de los ayuntamientos. Hemos, además, logrado que su ejecución vaya a ser todavía más rápida, porque se ha hablado con todos los ayuntamientos, con los del PSOE, con los del PP y con los que no son ni del PSOE ni del PP, para saber ya, a priori, para qué objetivo de los tres previstos van a destinar los recursos concedidos. Es decir, si va a ser para actuación en la vía pública, si va a ser para obras hidráulicas o si van a ser para instalaciones y edificios municipales. De manera que, prácticamente, todos los ayuntamientos, antes incluso de publicarse la convocatoria, ya están trabajando en la elaboración de los proyectos y aquí en la Diputación ya sabemos cada ayuntamiento a qué lo va a destinar, lo que, sin duda, agiliza mucho, la concesión de la subvención y, desde luego, la ejecución de la obra y, por tanto, la justificación. Se trata de dinero que solo se puede destinar a obras financieramente sostenibles. Esto significa que, por tanto, este dinero o lo dedicamos a esto o lo tenemos que guardar en el banco. Y ya saben que nosotros guardamos dinero en el banco, en esta Diputación, pero, sin duda, que aquel que nos permite la ley gastarlo y emplearlo en generar empleo y generar riqueza es lo que hacemos y es lo que entendemos que es nuestra obligación. Agradezco al Partido Popular que votara a favor el pasado viernes de esta iniciativa, en definitiva, que votara a favor de poder destinar este dinero del presupuesto a este objetivo del plan de empleo. Y no se trata de ponernos medallas, sino de atender las necesidades de los ayuntamientos y, desde luego, nuestros alcaldes, alcaldesas, los equipos de gobierno dispongan de los recursos necesarios para atender sus necesidades. Termino ya. Tengan en cuenta que, si solo contamos lo que se invierte a lo largo de este 2016 en actuaciones que podríamos decir de obras y de generación de empleo, como les estoy diciendo, 15,2 millones en obras que van destinadas, en la mayoría de los casos, a contratar empresas, empresitas o empresas medianas y pequeñas de la provincia de Ciudad Real. Y, además, añadimos los 23 millones que vamos a destinar también entre Junta y Diputación y Ayuntamientos a empleo y actuaciones también en planes de empleo. Estamos hablando prácticamente de una cantidad histórica en lo que es el desarrollo de iniciativa para darle una vuelta a los pueblos y a las agrociudades, a las poblaciones más importantes, que les venía muy bien, que les hacía mucha falta porque, sin duda, los cuatro años de gobierno de Cospedal fueron muy dudos y es necesario acometer ahora inversiones que estaban dejadas, inversiones que eran necesarias y que no se atendieron en el pasado. Ahora estoy a su disposición. Si quieren plantearme alguna cuestión. Nos han dicho que hasta el 16 se pueden solicitar, ¿no? 17. Hasta el 17 de octubre. Pero lo tienen muy adelantado todos los ayuntamientos. Hemos hablado con todos los ayuntamientos, con todos. Y, además, lo hemos hecho en colaboración y cooperando con el Grupo Popular de la Diputación. Y hemos ido llamando ayuntamiento por ayuntamiento para decirle ¿Tienes este dinero? Dinos de estas tres posibilidades a qué lo vas a destinar. Y los ayuntamientos todos ya tenemos el listado. Ya sabemos todos, aunque todavía no están en el plazo de solicitar, pero ya sabemos cada ayuntamiento a qué va a destinar el dinero. Podría decírselo yo en este momento si tuvieran algún interés en saberlo. ¿Cuáles son las actividades? Pues la mayoría son actuaciones sobre la vía pública. Tengo la impresión de que vamos a darle una vuelta al asfaltado de toda la provincia. Para ello vamos a destinar exactamente 2.077.664 euros para inversiones en la vía pública. Esto es fundamentalmente aglomerado, esto es acerado, eliminación de barreras, todo lo que tiene que ver con la vía pública. La siguiente petición serían actuaciones sobre instalaciones municipales y edificios municipales. Para eso ya hemos dispuesto 1.242.000 euros. Y para actuaciones en obra hidráulica 1.079.000 euros. Cada ayuntamiento puede destinar, si tiene subvención por importe superior a 30.000 euros, a cualquiera de los tres proyectos, a los tres proyectos o tan solo a dos. Y si la subvención es inferior a 30.000 euros, solo puede destinarlo a un único proyecto. Sí, he comentado, no sé si el dato así en concreto, como lo que a la hora ha dicho que se ha dado con todos los documentos, las subvenciones son compatibles con otros fondos que se reciban. Últimamente se viene defendiendo desde el ayuntamiento de Puerto Llano en concreto, quizá de las obras más urbanísticas, más ambiciosas, que es una recondelación de la Gariancha para convertirlo en un burlar. No sé si ese es uno de los proyectos que se ha dado conmigo. Con exactitud no, porque sí sé lo que va a pedir Puerto Llano, lo que va a registrar, exactamente tiene 100.000 euros para redes de abastecimiento y saneamiento y 120.000 para rehabilitación y reforma de edificios. En principio, esto es, luego ya detallarán exactamente para qué objetivo y para qué obra concreta se va a destinar este dinero. En el caso de Ciudad Real, tiene toda la vía pública, 243.898 euros destinados a actuación sobre la vía pública. Esto es acerados, asfaltado de calles, eliminación de barreras arquitectónicas, todo. El 50% si solicitan el adelanto, el 23 de diciembre. Y el resto, el 30 de junio del 2017. A mí me gustaría preguntarle también al presidente, creo que se han reunido ya con los nuevos promotores del aeropuerto de Ciudad Real. Que al menos así lo han manifestado ellos. Entonces, me gustaría dar su impresión y bueno, pues... Sí, tuve un primer contacto en el mes de julio, vinieron a verme y me dieron buena impresión. Y yo tengo mucha confianza en que el proyecto Salga Adelante funcione, genera empleo y riqueza. Ahora bien, no podemos echar las campanas al vuelo, ni ser ingenuos y pensar que el aeropuerto ya va de inmediato a empezar a tener movimiento y a generar muchos empleos, miles de empleo. No, no. Hay que ser muy sensatos y sin duda tener los pies en el suelo. Yo tengo confianza en que el aeropuerto funcione, como digo, genere empleo y genere riqueza. Y desde luego lo que voy a intentar desde la Diputación es apoyar el proyecto y que no forme parte de la confrontación política. Creo que el aeropuerto en sus orígenes tuvo dos problemas fundamentales. Uno es el tiempo, el tiempo de crisis que le pilló absolutamente y que lo destrozó por completo. Como proyecto. Y sin duda también el uso político que en ese momento y a mi juicio hizo el Partido Popular y especialmente y de manera concreta Cospedal para intentar ganar las elecciones entonces al presidente Barreda. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer los políticos con independencia de cuál sea nuestro signo y nuestra ideología es apoyar el proyecto, apoyar a los empresarios en lo que significa de creación de empleo y de generación de riqueza y sacar del debate político esta infraestructura. Y desde luego ese es mi compromiso y eso es lo que le he pedido también a los alcaldes del PSOE en la provincia. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias. Vamos a seguir con la faena del día.